Sorpresas te da la vida, de Diego Santos Márquez. 1. Julio, me voy unos días. Necesito pensar y organizar mis sentimientos. Te pido por favor que no me busques. Volveré con una decisión, que te comunicaré sin dejar de mirarte a los ojos. Dirás que magnifico, como sueles decir. Pero son muchas cosas, no solo la adopción. Un beso. Elena. Entrevistamos a Diego Santos Márquez, una persona increíble, además de llevar su trabajo muy bien llevado, además como consejar también del Ayuntamiento de Oje, además se escribe fabulosamente bien. Nos encanta porque es una persona que transmite muchísimo y por eso le damos la bienvenida en esta víspera navideña. No puede faltar el recrear, también la lectura, el hablar de libros, qué mejor regalo podemos hacer para nutrirnos. Es decir, tiene la cabeza mueblada. Una persona que tiene la cabeza mueblada es una persona que lee, que se cultiva, que tiene esos valores y eso nos aporta mucho a la vida. Así que bienvenido, Diego, a este plató. Muchas gracias. Siempre es un honor que nos acoja y sobre todo cuando hablamos de cultura, que siempre es bueno y enriquece el cuerpo y el espíritu y todo lo que necesitamos. Diego, habéis empezado esta entrevista con este audio, audio libro, porque esto que estamos escuchando es del audio libro, de este libro que nos ha sorprendido, Sorpresa te da la vida. Exacto, sí. Es un audio comercial de los primeros capítulos para que las personas sepan de qué va la historia. Y sí, la verdad, es mi primera novela. Como bien sabéis, he tenido libros de relatos, relatos cortos, es mi primera novela. Y la verdad que el boca a boca está funcionando muy bien, además de la distribución del mismo. Y me siento contento y me alegra y me gustaría que la gente lo leyera porque se diera cuenta de que un libro te puede sorprender y te puede hacer pasar un magnífico rato. A mí me ha sorprendido, ya te lo he dicho a ti personalmente, y a las personas que me han preguntado también. ¿Ha tenido críticas positivas? Las negativas no las he escuchado. No sé qué, pero también eso es bueno tener críticas positivas y negativas. No las he escuchado, pero a mí me ha encantado porque además utiliza palabras muy nuestras. La palabra está guarnío, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado aquí la palabra esa, no? Sí, además expuesta en la boca de un personaje que es de Jerez, ¿no? Son términos que se utilizan en Jerez. Estamos en el personaje de Marta Quintana, que es la secretaria del personaje principal de la novela, Julio Santos. Ella es de Jerez y utiliza esas palabrillas que utilizamos aquí por el entorno. Que me encanta, me encanta esa palabra y muchas otras que vais a encontrar en el libro. Por supuesto, no vamos a desvelar todo porque esto es un gran regalo para Navidad que tenéis que hacer a vosotros mismos y también a las personas que queráis porque os va a sorprender. Bueno, vamos a hablar ahora de... Bueno, hace unos años se escuchaba en Inglaterra el audiolibro, libros digitales, es algo que hemos escuchado pero como más lejano, ¿no? Pero ahora está al día, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda, además cada vez más, el audiolibro o libros digitales, ¿no? Además, sí, los tiempos cambian, hay que adaptarse también a los tiempos. No hay que olvidar que siempre el tacto de un libro, el pasar una página de un libro, tiene algo de aquellos que estamos acostumbrados a que algo que no es fácil de olvidar ni de suplir, ¿no? Pero es cierto que la tecnología va por ahí. Hoy en día, pues, las empresas de audiolibro empiezan a crecer. Ya en Europa está a un nivel bastante alto y en España empieza a tener ya su recorrido, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre estamos con el tiempo y muchas veces estamos haciendo deporte y va escuchando un libro o escuchando cualquier tema literario, ¿no? Un podcast o algo, ¿no? La verdad es que por ahí, hoy va, la vida va por ahí y como estamos en la vida, tenemos que andar por ella, ¿no? Los libros digitales, también con los nuevos formatos de móvil, tableta, ordenadores, pues también el... Y claro, y hay que estar en... Hoy en día, si quieres estar en el mundo de la escritura, en el mundo de los libros, y eres escritor, tienes que intentar estar en todos esos sitios y empezamos a estar en ellos, que para mí me agrada mucho y estoy muy ilusionado con estos avances que estás teniendo también, aunque ya digo, yo estoy del papel, del libro, del pasar página. Pero también hay personas, no solo por aquellos que hacen deporte o por comodidad o alto tiempo, hay personas que no pueden leer por distintos motivos y para ellos el audiolibro creo que es una salida muy importante. Claro, me estaba comentando, por eso, a mí, mi madre tiene 86 años y ella pues siempre le ha gustado mucho leer, pero por ejemplo ella, como muchas otras personas y jóvenes también, que tienen problemas de visión, pues fíjate qué bien poderlo escuchar, ¿no? Aunque también tengo amigas que escuchan mucho de audiolibros y se pasan las estaciones de trenes cuando tienen que bajar, porque te metes tanto en la lectura, ¿qué me ha pasado a mí con este libro? Yo me imaginaba con el audiolibro y digo, me hubiera pasado, hombre, que ella errazó mi amiga, me hubiera pasado todas las estaciones, todas las paradas. La verdad es que sé que hay libros que te atrapan y como un libro te atrape, te tiene que soltar, ¿no? Y suele pasar, ¿no? La verdad es que hay libros que enganchan y libros que están conversando, contigo en ese momento, ¿no? Y entonces es fácil despistarse y pasarse. Te escucha, me están que a gusto, me tiran la situación, más que te meten el papel, te meten, ¿sabes? En el lugar donde estás, está ocurriendo todo lo he hecho y todas las cosas, en el hospital, donde en tu caso, ¿no? Que está ahí ya en el hospital, que va a lo... Y tienes ahí esa intriga y ahí te metes y ahí ya no sale, ¿no? Pero bueno, sabemos que el libro está en toda la librería porque te estás moviendo muchísimo y vemos muchas veces que nos ponen, pues mira, estoy en tal librería, está en tal sitio, ¿verdad? Que la librería está aquí en San Pedro también. Sí, en la Nobel de San Pedro, que además lo llevé yo personalmente, incluso, los libros están en cualquier librería a través de una distribuidora que es Logista Libro y si no lo tienen en el momento, a los dos días lo va a tener allí, ¿no? Porque es una gran distribuidora, pero que en algunas, en las cercanas como esta de San Pedro, con la Nobel, en persona, fui a llevar los ejemplares allí. ¿Y cómo funciona? Porque me gusta el trato con el librero, no me gusta... Eso, directo, ¿no? Y además que tú te ofreces siempre a firmarlo, o sea, hay personas que también te lo piden a ti y tú lo haces llegar, o sea, alguna persona que quieres... Sí, porque se puede... El libro también se puede pedir a través de mi página web o a través de mí personalmente, un contacto, me contactan y lo puede tener y se lo hago llevar dedicado también. También la página web de la editorial y, como digo siempre, en cualquier librería, con libreros, porque he intentado que haya librería con libreros, que no esté en las grandes superficies, que haya de todo, he elegido la librería con mucho cariño, que es que hace falta también apoyar al sector ese. Sí, que es verdad. Bueno, ya sabemos cómo funciona el ir a una librería y ir a un librero y comprar un libro, eso sabemos, y por internet también. Pero, ¿cómo funciona el audiolibro? Vamos a ver, yo quiero tenerlo, porque quiero regalarlo para mí misma, quiero tenerlo en audio. ¿Cómo va esto? Porque luego, las plataformas y todo esto, aclaranos un poquito cómo funciona. Lo del audiolibro sería a través de las plataformas, tanto de la editorial como de la mía, aunque, insisto, ahora mismo lo que tenemos en el mercado es el audiolibro comercial, falta el definitivo, que sería todo el libro completo. Ahora el audiolibro que tenemos es un, digamos, se le llama así, audiolibro comercial, que es solo los primeros capítulos, para que la gente se vaya haciendo un poco la idea de qué trata la historia. Se está trabajando ya en hacer el audiolibro completo, ya con voces profesionales, ahora mismo el audiolibro tiene una voz también profesional, pero cuando se haga el completo va a tener distintas voces, participaciones, como si fuera una obra de teatro, grabar. Y eso sí tiene que ser digitalizado. Eso va a haber, y también, igual que hay librerías, pues hay plataformas que solo venden libros, audiolibros, y libros como, y libros digitales, e-books, ¿no? Por ejemplo, los casos de libros, el corte inglés, pero aparte de eso, pues también va a haber determinadas plataformas que están especializadas solo en audiolibros. Pero, insisto, ahora mismo el que tenemos es el comercial, que el comercial lo puede escuchar entrando en mi página web, en la página web de la editorial, y me puede localizar, es muy fácil. Y, bueno, vamos también a hablar de que esto es un buen regalo ahora para la fiesta navideña, porque, imagínate, tenés el libro en la mano también, y a mí es que me encanta leer el olorcito de mí, que después nos va pasando la hoja. Que te va entusiasmando que nos quiera parar de leer, que, venga, otra página que quiero saber cómo va ahora este capítulo. Siempre creo que navidades, uno de los regalos que debe es un libro, ¿no? Siempre el libro, el libro te va a acompañar, te va a acompañar. Y ya no hablo solo de mi libro, ¿no? Hablo de cualquier libro, es interesante de que tenga un regalo, sea el libro, si es el mío, pues te lo agradezco de corazón también. Pero que un libro te va a acompañar en ese momento que estás solo, en ese momento que no sabes qué hacer, y te va a hacer partícipe de algo, y te va a involucrar. Yo creo que un libro es más que un amigo. Diego, este libro tendrá una segunda parte, porque termina así como que, ¿qué habrá pasado ya luego con Julio? ¿Qué habrá pasado con Marta? ¿Qué habrá pasado con estos personajes? Y luego también si puede llegar a interpretarse en el teatro, que has mencionado el teatro, a ver qué pronóstico podría tener. Sí, me decía una crítica literaria que tuve bastante positiva, hablaba de que era una obra que podía ser fácil, adaptable al teatro, porque hay tres escenarios, poco más, ¿no? Exacto. Y segunda parte, pues no, la intencionalidad no es que haya segunda parte. A mí no me gusta cerrar los libros, ¿por qué? Porque igual que la vida, es que la vida no la puedes cerrar. Cuando la cierres es cuando te ha ido, ¿entiendes, no? Pero también me están pidiendo, oye, esto debe de continuar, a que podía haber quizás la crítica, ya te digo, boca a boca genial, la crítica profesional que me ha llegado muy bien por parte del editorial, por parte de algunos cronistas, y si algo me han echado en cara es que me alargue más, que esto se pueda alargar y que me pudiera alargar más. Mi contestación es la de siempre. Yo lo que quería es que se lea mi libro, se lea, porque muchas veces, y la capacidad de uno, pues tampoco uno tiene que ir subiendo, como yo siempre digo, escalón sobre escalón, ahora mismo. Daba un salto a la novela, a poner en juego a varios personajes, a crear una historia, y no solo crear una historia, estaba creando una historia, pero estaba pensando en el lector. El lector no se me puede aburrir, no se me puede ir por un lado y por otro. El lector tengo que tenerlo aquí como si tuviera una pantallita y lo estuviera viendo. Entonces, claro, todo eso requiere su tiempo, su aprendizaje, y claro, y poquito a poco, lo que no quería era que en la página 30 abandonaras el libro. Entonces, por eso he intentado no extenderme tanto y no hacer un novelón como me están pidiendo. Es que podía ver, te podía ver, sí, queda, pero vamos a ver cómo va y ya veremos el juego que da todo. La verdad es que sí, que a mí me ha sabido a poco, ¿no? Y yo sé que sí, que hay muchas personas que lo han sabido a poco el libro, porque está todo tan desarrollado, toda la trama, y lo que tú dices es que se va todo como muy rápido, ¿no? Es todo, y claro, y cuando lo leemos, que lo leemos también rápido, y ya por eso tengo que leerlo otra vez, porque igual me he dejado algunas cosillas y tal, que sí, que tengo que volverlo a releer, ¿no? Pero sí, que es verdad que se lee muy bien, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Yo creo que el libro está adaptado a los tiempos que nos corren. Bueno, también. Los tiempos que nos corren es el tiempo, el tiempo. La gente quiere soluciones pronto, arreglado pronto, y vamos, entonces la verdad es que también hoy en día lo vemos desgraciadamente, lo vemos que en ACLE muchos titulares y no leemos el fondo muchas veces de las noticias, ¿no? Entonces, ya lo suelo decir en muchas entrevistas, no se puede escribir muy lejos del punto final en estos tiempos, pero bueno, pero todo se andará. Sí, es verdad que hay muchas cosas en el libro, ¿no? Y a mí también me queda esto de la relación en pareja, ya digo que no hemos desvelado mucho porque hay que leerlo, la relación en pareja y tal, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos? Dice, bueno, las plantas hay que regarlas si no quiere que se seque, ¿no? Esto es aplicable a las parejas, a los amigos también y todo, ¿no? Yo creo que la vida en general, planta que lo riega, planta que muere. O sea, tú ya te acomodas, ¿no? Es que muchas veces las parejas se acomodan a la rutina diaria. Y claro, y tenemos el saludo ese cuando nos vamos de casa y volvemos, ese saludo, ese beso que no es el beso que hay que dar, no es el abracillo que hay que dar, no hay que la sorpresa. Claro, y cuando lo echas de menos, cuando hay problemas, cuando empieza la cosa a torcerse o cuando ha dejado de estar, ¿no? Entonces, por eso hay que vivir la vida, que es un buen rato, hay que ser buena gente, hay que disfrutar y ya está. Claro, es que si no, pues nada, tenemos que buscar estímulos por otro lado y... Pero sobre todo, el gran mensaje del libro, actitud positiva, ¿no? Por muy mal que venga la cosa, si tú tienes una actitud positiva, la mirada es distinta. Claro que sí, es que a veces no valoramos la vida tanto, ¿no? Porque como la tenemos, me dices, cuando tienes las cosas no la valoras, no la aprecias, pero cuando desaparecen, cuando no están, es cuando tú reaccionas, ¿no? Y ves las cosas de otra manera, ¿no? Y eso es una lección de la vida misma, ¿no? Sí, sí, yo creo que la idea, por lo menos, yo quería también dejar un mensaje, y el mensaje es que nos falta comunicación, que tenemos que comunicarnos más y que tener una actitud positiva. La vida, desgraciadamente, vamos a tener momentos malos, esto es evidente, pues en esos momentos malos que la actitud sea tu aliada, ¿no? Para afrontar las cosas también, y cuidar, y cuidar, sobre todo, cuidar planta que nos riega, planta que muere. Una lección de la vida. Diego, ¿cómo plasma el personaje tú en el papel? Porque a veces que me preguntan leyendo el emisión, ¿cómo habrá plasmado, ¿no? El autor, el personaje, ¿no? ¿Cómo lo mete ahí en una hoja en blanco? Claro, primero, vamos, esto es el entrenamiento, digamos, el entrenamiento igual que cuando entrenas para jugar a fútbol, el entrenamiento, te crea la ficha de personaje, cada personaje lo creas con un defecto, con unas manías, con unos hobbies, con unos sentimientos, y es la manera de llevártelo, ¿no? Para tener durante el proceso de la novela cada personaje. Yo cuando escribía, pues, tenía en mi pared, pues, los seis personajes puestos allí, ¿no? Yo me he levantado muchos días, miraba, 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 miraba. Y estaba allí, pues, Sonia, estaba... Estaba Marta, estaba Elena... Estaba Raúl Pelayo, estaban todos allí. Y, claro, y ha convivido conmigo, aparte de convivir en la cabeza, que era, pero es que todos los días, cuando lo tenías a mano. Y es la única manera de creérmelo yo bien en esos personajes, para después plasmarlo, para ver que el lector se lo haga suyo también, claro. Los nombres son muy pegadizos, no se nos olvida, porque muchas veces, ¿verdad? Yo estoy leyendo alguna novela que, ah, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, cómo se llama, pero por lo menos los tuyos me encantan, porque son muy pegadizos, son nombres muy normales, muy pegadizos. Pues, Julio Santos, ya ves, pues, relacionamos con Diego Santos, y ya está. A Marta la podemos relacionar también. Con alguna conocía. Con alguna conocía. Y también he hecho algunos guiños, como por ejemplo Raúl Pelayo, Raúl Pelayo, que es el policía, ¿no? También, de Chile también. Cuando va a tomar café, cuando va a tomar una cafetería con Julio, él toma té, Raúl pide té. Entonces, a mí mismo me ha hecho guiños, me ha gustado jugar un poco a... Sí, sí, es verdad, que le va a comentar. Entonces, y Nicolás Fernández, pues, un hombre de buena chon, un hombre mayor, un hachón, de estos que se sacaban los títulos, de estos de detectives privados, de estos raros. Es un personaje. Es la época de los 70, de los 80. Es todo un personaje, es el detective. Y, en fin, pero vamos, yo creo que he logrado que por lo menos que circulen entre ellos y que la verdad es que el lector se haya sentido atrapado por ellos, se haya disfrutado con ellos y haya... Y, bueno, y si encima lo he sorprendido, pues, mira qué mejor. Qué bien. ¿Cuál es el sueño, Diego, para 2021? El primer sueño es que esto se acabe. Esto que nos está ocasionando en tantos problemas a nivel de salud, a nivel económico y demás, que la pandemia ya desaparezca, que tengamos ya la vacuna y que podamos circular bien y, sobre todo, ya está salud. Yo creo que hoy en día, más... Y después desde el punto de vista de trabajo, que las cosas vayan bien, tanto en el despacho mío como demás, a nivel de hobby, pues, sigo haciendo pinito, estoy haciendo proyectito, pero sin prisa, porque ahora, hasta que no lleve al niño a la guardería, no puedo. Es como cuando das a luz, pero ahora tengo que cuidar de él, tengo que hacer promoción de él, está con la novela, pero ya estoy haciendo pinzelada y ya estoy viendo algunos proyectos, se está empezando a abrir posibilidades y demás. Bueno, claro, que acaba de nacer, tenemos que decir, que es que acaba de nacer, que yo he sido una de las primeras privilegiadas que he tenido el libro en mis manos y la verdad es que ha sido todo un honor y me ha encantado. Es uno de los regalos más bonitos que he recibido esta fiesta, seguro. Y qué te parece si nos quedamos con un mensaje navideño tuyo, que eres una persona sabia, una persona culta y que me encanta siempre escucharte. Nos quedamos con tu mensaje de Navidad. Gracias por venir. Enhorabuena por tu libro y que siga cosechando. Gracias, Elena, siempre por apoyar la cultura y la escritura. Bueno, les doy la feliz Navidad, las felices fiestas a todos, a todas las personas que en estos tiempos lo estamos pasando mal y mucho ánimo para salir para adelante. Yo creo que el año que viene va a ser un buen año. A mis lectores, a todos aquellos que han tenido la dedicadeza de adquirir el libro, de leerlo, de comentarlo y de llamarme incluso o de escribirme. Gente de Gijón, de Salamanca, que ni conozco ni nada, que te mande un mail y que te diga, oye, he disfrutado, me ha hecho pasar un buen rato después de la situación que tengo. Entonces, eso es algo que la verdad es que como persona te da mucho valor, mucho sentimiento, por lo menos a mí. Y nada, recomendaros también que en Navidad, si podéis, que regaléis libros. Libros porque es bueno que en cualquier de estos regalitos que amontonamos, a los niños y demás, aparezca un librito. Que acostumbremos a la gente a leer, al fomento de la cultura y sobre todo a disfrutar. Quien lee, no solo vive una vida, vive más vida. Y no está de más vivir más vida, ¿no? Porque a veces nuestra vida se complica, pero tenemos otras vidas donde disfrutamos y que nos ayuda también, incluso, esas otras vidas que leyendo, a tener una mejor actitud en la misma. No me enrollo más, simplemente deciros felices fiestas, feliz año nuevo y un abrazo de esto que nos podemos dar hoy en día a todos. Gracias. Gracias.